Carmen es la luna ideal Es el solo de Andalucía Belleza que no marchita Alegría es tu canción Clave rojo tu sonrisa Y tu noble corazón Fuente de un amor o sin igual No me extraña que algún día Alguien te quisiera llamar El ángel de Andalucía Sevilla te dio su gracia Toda España el corazón Y el mundo entero te aclava Por tu arte y tu pasión Carmen, 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 Sevilla Carmen, Carmen, tú eres España Carmen eres gracia con dulzura Reina de belleza y sin platía Carmen, eres española y manola Gitana y mora con pata de cola Carmen, eres marco muchajola Y eres premia con dulzura Fuente de un amor o sin igual No me extraña que algún día No me extraña que algún día Alguien te quisiera llamar El ángel de Andalucía Sevilla te dio su gracia Toda España el corazón Y el mundo entero te aclava Por tu arte y tu pasión Carmen, 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 Sevilla Carmen, Carmen, tú eres España Carmen, eres gracia con dulzura Reina de belleza y sin platía Carmen, eres española y manola Gitana y mora con pata de cola Carmen, eres marco muchajola Y eres tu ella Rola, Rola, Rola Carmen, eres marco muchajola Y eres bella como la amapola Carmen, 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 Sevilla Novia eterna, eres de España Eres la bondad y la alegría Carmen, 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 Sevilla Carmen, 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 Sevilla